Ya estamos de espalda al marco, bien, este equipo está conformado por Gabas, por Brenda y por Daniel, el travieso. ¿Cuándo vas a jugar de este? Ah, un día de estos juegos, cuando quieras. Ok, pero ojalá que sea en contra tuya. Vamos a empezar de una vez con de espalda al marco, y viene la primera, tres, dos, uno, e iniciamos. De fútbol, de fútbol. ¿Un personaje? Sí, humano. No, no. De una película, de una película. Sí, actual. ¿Caricatura? Vieja. ¿Es verde? No. ¿Animal? No. ¿Es un animal? No. ¿Es una persona? ¿Un personaje? Oiga, ya lo dijeron. ¿Es hombre? Sí. Sí. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es mujer? Uno. Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Era una pandilla? No. ¿Muchos? ¿Son muchos? No. ¿Es solo uno? Sí. ¿Era verde? No. ¿Amarillo? No. ¿Rojo? No. ¿Siguen, siguen? Hay más colores. ¿Azul? No. Es de ahorita, lo de mi hija, lo de mi hija. No, es pasado, lo vi yo, lo vi yo. Sí. No. Vamos. ¿Es solo uno? ¿Es morado? ¿Es de Disney? ¿Es de Disney? No. ¿Son princesas? No. No. Bien, bien. Buenas preguntas las de Brenda. No, sí, no llevo. Siga, siga, siga por ahí. ¿Es una mascota? No. Venga, avancen, avancen, el tiempo está avanzando. No es lo mío, no es lo mío. No es lo tuyo. Vamos, chico. Vamos, Daniel, pregunte. Les voy a dar, ahí se está aquí. Esos son los inventos del gringo, seguramente la sirenita. ¿Tres, dos, la sirenita? Sí, seguro. Parecido. Gasparín. Gasparín. Bien, 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 bien. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. ¿Todo bien? Josué. Adelante. Mire, Josué, tenemos delantero, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está quien haga los goles aquí. Tenemos dos delanteros. Dos delanteros y dos patas de palo. Dos puntos, vamos con dos puntos aquí. Muy bien, vamos, tres, dos, uno. Viene imagen. Jugador. No. No es de fútbol. Sí. Película. Un estadio. No. Un país, una selección. Equipo. Un torneo. Sí. Un torneo. Sí. De América. Se va a jugar. Sí. De América. Sí. Se acaban de hacer los grupos. No. El sorteo. No. No. Es de selecciones. No. Es de clubes. Sí. Lo ganó Zaprisa. No. Lo ganó Flamengo. Sí. Lo ganó Flamengo. Sí. ¿Cómo se llama? Contra River. Sí. Sí, sí, sí. La Copa Libertadores de América. Bien, bien, bien. Que dicen que viene José, ¿verdad? También puede participar si quiere. Sí, vale. Vamos, Pauli. Vamos. Vamos a empatar. Vamos a empatar. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Vamos. Tres, dos, uno. Viene imagen. Tiene que ver con fútbol. Fútbol. Jugador. No. Técnico. Técnico. Nacional. Sí. Nacional. Está en la final. Está dirigiendo Zaprisa. Quedó eliminado. Está jugando ahora. Está jugando. No. No dirige. No. No está dirigiendo. Es de un equipo pequeño. 60 años. Lo presentaron hoy. Lo presentaron hoy. En segunda. No dirige. No. No dirige. Sí. Está en algún puesto del fútbol. No. No está ejerciendo. No está ejerciendo. Dirigió Zaprisa. Dirigió Cartago. Dirigió Cartago. Dirigió Carmen. Sí. Limón. Dirigió Limón. Sí. ¿Vive en Heredia? No. Sí o no. Tiene pelo largo. Sí. Horacio Esquivel. Bien, capitán. Capi. Bien, capitán. Con las de noviembre. ¿Qué? ¿Qué se agrada? ¿Qué se agrada? Sí. Se arregla el saco. Aquí está. Ah, no. No. El hombre sale y dice. Brando Coy, ya. Todo elegante. No lo muy bien. Buen porte. Buen porte. Ok. Ahora sí vamos. Vamos a Minor. Calma. Tres, dos, uno. Bien, el mané. ¿Futbolista? Qué buena. ¿Futbolista? La tirada que hay con fútbol. ¿Película? ¿Actor? ¿Película o actor? ¿Actor? ¿Actor? ¿Película o actriz? Personaje. Personaje. ¿Qué es la taricatura de Josué? ¿De caricatura? ¿Película? ¿Película actual? ¿Actual? ¿Un personaje actual? ¿Viejo? ¿Viejo? Sí. ¿Para niños viejos? Sí, sí. Es un animal. No. ¿Hombre? ¿Qué es lo que preguntaron? Hombre. ¿Ser humano? No. ¿Extraterrestre? No. ¿Qué es lo que preguntaron? ¿Es de la tierra? ¿Ah? ¿Es de la tierra? ¿Vive en la tierra? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero era policía. Sí, sí, sí. ¿Era policía? Sí. ¿Era policía? ¿Era casco? ¿Era un casco? ¿Era casco? ¿Sí o no? ¿Volaba? Sí. ¿Volaba? Sí. ¿Era un robot que volaba? Sí. Un robot que volaba. Y encima de todo son carajillos. Sí, 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 sí. Un robot que volaba. Eso es un tiempo, eso es un tiempo, país. Sí. Tiempo. Por favor. Un robot que volaba. Era policía. Ya lo dijo, ok. Tres, dos, uno Robocop ¡Ay, Massinger Z! Dígame una cosa ¿Desde cuándo Robocop vuela? No, no, por eso yo me lo sé Robocop cuatro Robocop cuatro Massinger Z, estaba buenísimo eso No, no, no ¡Másinger Z! Vamos Brenda Poniendo atención Viene, viene la imagen Tres, dos, uno y... De fútbol, de fútbol ¿Jugador? ¿Jugador? No ¿Es un torneo? Sí Es un torneo Del área Del área Del área De clubes Sí De clubes De clubes No puede hablar De con Cacau Lo acaba de ganar esa prisa Lo acaba de ganar esa prisa Lo acaba de ganar esa prisa El torneo como tal El nombre del torneo Decirlo, capitán No, decirlo, decirlo Asegurá, asegurá Sí, sí, sí Liga con Cacau Sí Bien, Brenda Bien, Brenda Está Fofi y está Brenda Bien, país Está Brenda Está Fofi y está Brenda Sí, sí, sí No, 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 no No diga eso, José No diga eso Yo también lo mismo Está diciendo bien ¿Por qué le tienen confintes Al otro grupo? Sí, confintes Es purasar Se adelantó la Navidad Es purasar Vamos Tres, dos, uno Dejen de llorar Es de fútbol Sí Futbolista Es jugador No Es portero Entrenador Costalvicense Solo sí o no Costalvicense Dejamos a Brenda que jera Costalvicense Del torneo local Dirige actualmente No No Dirige en Colombia Dirige afuera Dirige a mundiales Es grande Es grande Es conocido Es viejo Es viejo Dirigió esa prisa A la liga Arediano Dirigió a Arediano Es brasilero Dirigió al Es Tico Dirigió al Santos También Fue futbolista Fue delantero Fue delantero Fue delantero Entrenador Del herediano Viejo De pie morena De pie morena Jugó Jugó en Inglaterra No Es su hermano No Entrenador del herediano Hace poco No Más noventas Noventas Ah Jugó ahí está el 90 No Fue delantero Sí Fue delantero Del herediano Del herediano Dirigió al herediano Fue delantero Ajá Es negro Sí El hermano El hermano El hermano El hermano Tiempo Tres Dos Carlos Watson ¡Jay Wilson Bennett! Jay Wilson Bennett Delantero Dos a uno Ay, sí Falta una ronda Falta una ronda Esa última ronda Con esta estiramos Si metemos esta Metemos tres Sí Y nos llevan uno Está bien Está bien Está bien Las cuentas Le van a llevar Las cuentas No me fallan No, no, no Que le van a fallar Ok, vamos Tres, dos, uno De puta De fútbol No De política Un país No Un torneo No De música No Sí Un personaje De película Sí De película Sí De niños No De adultos Sí Gringa, gringa Sí Está bien No, no De comedia Es de comedia Es de acción No Es de comedia No Pero es un actor Sí No es un personaje No Es un actor Un actor Un actor Ya lo digo Un actor Ahí lo tiene Brenda Un actor De una película reciente No Bueno Siempre sale en diciembre Sí No A ver, preguntando Preguntando Siga, siga El tiempo está pasando Moreno No Blanco Sí Gringo Gringo Sí Tiempo Tiempo Repitieron preguntas Como siete veces Sí Vamos a ver Como siempre Tres segundos Tres Dos Uno Nombre Tom Cruise Tom Cruise No Mel Gibson Mel Gibson Es poca pregunta Si hace algunas películas De acción Alma Mortal Tiene una casa En Santa Teresa Tiene una casa En Santa Teresa Exactamente Viene aquí a menudo Vamos a formarse Un poco más, capitán Que ves películas No, no, no Y las preguntas Son las que también No solo es cine Ok, ya esta es la última De ustedes, ¿verdad? No solo es cine Tres Dos Uno Ok, actor N-Fútbol No Nada que ver con fútbol Nada que ver Es una película Actriz Es un cantante Caricatura Caricatura Actual 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 Vieja Está de moda Vieja Ah, de la época de piedra No No Bueno, esa pregunta Es verde Vieja Vuela Caricatura Superhéroe Perro Es animal Vuela, vuela Es humano Es humano Caricatura Es amarillo Es una familia Es una familia No Vinieron a Costa Rica hace poco Un capítulo No, no, no No es una familia Es solo La caricatura es solo Él es solo Es un hombre Es un hombre Un hombre solo Caricatura de hombre Vuela, vuela, vuela Es un superhéroe No es un superhéroe Superhéroe Ah, es un volador tremendo José Tiene barba Bien, vamos José Es, es un Caricatura Es el abuelo de una nena Es el abuelo de una nena No No Vamos Sí o no Caricatura Príncipe Es un príncipe Es un rey Es un rey Es un rey Es un rey Popese 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 Déjame a mí Lo dije sin mirar Popese Mae Este mae ¿Ve? Como decimos Este mae Este mae Popese Saludos 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 a mis suegros Gerardina Baruantes Reynaldo Madriz Que está en San Pablo Heredia Igual a mi esposa Cindy Y mi hija María Paule Valentina Un saludo para Nela Grete Lugalda Rodríguez ¿Qué? Un saludo ahí para ella Y también para Ahmed Quesada Jiménez Y ahora viene Brenda Con su lista Un saludo para mi hija Porque yo sé que me está viendo Un saludo también Para Carlos Huevo Así le dicen Carlos Huevo Un amigo de Ricardo Y un saludo también Para todo el personal Del Sense Night de Poacito Jariquel Hernández Vargas Que cumple 11 años Cumplió El 4 de diciembre Al doctor Edgar Carrillo Y a su esposa Muchas gracias